... Se está exigiendo, nosotros como Colegio Médico Filial Valverde, estamos exigiendo que las autoridades dejen de estar burlándose de nuestra sociedad, donde realmente todavía se les sigue cobrando cuotas de recuperación, donde el año pasado se les prometió tanto al Colegio Médico como a nuestra sociedad que se iba a desmontar paulatinamente lo que se llama el cobro de la cuota de recuperación y ha sido inverso, se le ha aumentado a nuestra sociedad lo que es el cobro de la cuota de recuperación. Por tal razón nosotros exigimos que eso hay que suspenderlo inmediatamente o de lo contrario vamos a tomar medidas drásticas. Un aumento salarial de un 100% de todo el personal del sector salud porque ya no aguantamos más lo que es el alto costo de la vida, y el aumento de impuestos y así sucesivamente. Es penoso que nosotros viendo que el año pasado en un país que hubo un déficit de 205 mil millones de pesos, este año no haya para hacerle un pírico aumento a lo que es el sector de salud. Por tal razón nosotros exigimos que se aumente un 100% del salario a todo el personal de salud de nuestros hospitales. También es necesario que nosotros le digamos a la sociedad que es penoso que el sector salud no tiene lo que se llama una pensión, que nosotros le dedicamos 30 y 40 años de servicio a la sociedad y de aquí salimos solamente con el trabajo y el servicio prestado y no tenemos una pensión. Por tal razón exigimos una pensión digna para lo que es el personal de salud. Es importante también que salud pública cumpla con lo que es el tiempo de servicio prestado. Que la población sepa que nosotros estamos exigiéndole desde que esta gestión está al frente de lo que es el Colegio Médico Dominicano, que se le garantice el servicio de rayo X y de sonografía a nuestros pacientes cuando vienen aquí a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, o sea que el servicio sea 24 horas. El nombramiento de más personal médico, de enfermería, bioanalista, es necesario para que nosotros le brindemos un real servicio a la población. Yung.